Música Amigos bienvenidos a Enduro TV Televisión para Motociclistas Hoy los saludamos desde Algeciras en el departamento de Luila Acompañado por Eliezer Murcia, representante de Motocarros Vallad de Auteco en el departamento Eliezer, bienvenido a nuestro programa, cuéntanos en qué actividad estamos hoy en este bello municipio del departamento de Luila Sí, buenas tardes Diego, para usted y para toda la audiencia del programa Enduro TV En este momento estamos en el municipio de Algeciras, estamos acompañando como tal la empresa de transporte público en motocarros Asociación de Transportadores Urbanos de Algeciras, Diego Listo, perfecto, esta cooperativa es totalmente legal, ¿cómo es el tipo de placa que utilizan estos motocarros? Sí Diego, esta cooperativa es totalmente legalizada en servicio público Está reglamentada bajo la norma 4995 del 2008 Que reglamenta precisamente esta modalidad de transporte público Para los municipios de este departamento y para todos los departamentos de Colombia Listo Eliezer, nos han invitado a este lanzamiento Lo vamos a dejar a continuación con todo el cubrimiento oficial de lo que fue El lanzamiento de esta cooperativa de motocarros en el municipio de Algeciras, Huila Al final, remataremos con la mejor información porque en Enduro TV Hacemos televisión para motociclistas Y seguimos compartiendo con la gente de Algeciras de esta cooperativa de motocarros Una cooperativa organizada y en esta oportunidad estoy con el vicepresidente Con Eliezer López Rodríguez, hombre bienvenido a nuestro programa ¿Qué opinas de esta actividad que estamos realizando el día de hoy? Del acompañamiento de Auteco y de Surimotor en esta zona del país Sí, muy buenas tardes, le damos el agradecimiento a todos los compañeros Que están aquí presentes, aquí que nos están entrevistando Pues nosotros nos sentimos orgullosos porque hoy es un día conmemorable Porque es primera empresa de asociación de motocarros que es pública Entonces estamos orgullosamente contentos Sí, no es fácil porque ya nosotros llevamos ya 10 años trabajando aquí en el municipio de Algeciras Y como veníamos diciendo, antes éramos ilegales Ahora gracias a Dios que con la ayuda de la alcaldía municipal Nos hemos legalizado y estamos trabajando lo mejor posible que podamos hacer ¿Eliezer, algún mensaje para la gente de Auteco, para la gente del sur de Colombia Que quiera adquirir motocarros o que ya los tengan? Claro, le agradecemos a la empresa de Auteco que nos ha felicitado acá La cantidad de carros que tenemos aquí, que somos 26 Y esperamos que los demás municipios también hagan lo mismo Se pongan, se habiliten, porque esto es un servicio que lo necesita la comunidad En Surimotor el Artico encuentra todo en motocicletas Auteco Repuestos originales, servicio técnico y la sala de ventas más moderna de la ciudad Surimotor, la mejor opción a la hora de estrenar Carrera 14, número 6A73, frente a la estación Amigos, y en este bloque estamos acompañados por el ingeniero Heriberto Rojas Rodríguez Consultor del Ministerio de Transportes Ingeniero, bienvenido a Enduro TV Qué buena actividad, qué buen logro para la gente de esta región Que se haya aprobado esta cooperativa de motocarros Bienvenido a nuestro programa Muchas gracias Pues realmente sí, es un orgullo para Algeciras Haber conseguido legalizar una empresa De transporte en el servicio de motocarros y haberla hecho modelo a nivel del departamento del Huila Puesto que además de que está legalmente autorizada Entre la resolución 456 del 17 de diciembre del 2015 Es la única empresa del Huila que está haciendo el plan estratégico de seguridad vial Esta empresa pues, debido a la organización que ha tenido y el compromiso que han tenido todos los asociados Que se han puesto la camiseta, como se dice popularmente Pues han hecho de la empresa un modelo Es una empresa que está muy bien organizada, muy bien constituida Sigue siendo parte de la revolución del transporte en Colombia Progresa con Torito Con el respaldo de Oteco Bueno y seguimos con felices propietarios de motocarros de Vallad Del famoso Torito Hombre, qué tal, deme su opinión sobre este motocarros de Vallad Mucho gusto, mi nombre es Andrei Artunduaga Tengo muy buen concepto de Vallad Es un servicio de transporte muy económico Se les facilita mucho al usuario Porque es por sí el automotor es bastante económico De combustible, de repuestos Es muy cómodo, muy ligero Ofrece un servicio rápido, ágil Entonces para uno como propietario Le sirve por su economía y al usuario también Muy buenos Y invito a la población de Algeciras que sigan utilizando este servicio Que es muy bueno, es seguro Y gracias a Dios que ya estamos legalizados ya como empresa ¿Qué opinión tienen ustedes del servicio de motocarros en Algeciras, Huila? Muy especial, muy especial Realmente es un servicio que nos beneficia a muchos Sí señor Y pues bueno el transporte porque uno necesita cualquier carrera Y ellos están prestos a prestarle servicio a uno Pues yo veo que es muy útil Porque va uno más seguro que la moto sola Me parece que es súper un servicio muy bueno para la gente Es lo que más se mueve en el municipio de Algeciras, Huila ¿Se lo recomienda a la gente de esta población? ¿A la gente de otros municipios de Colombia? Claro, que vengan, que disfruten de montar en aquellos buenos carros Me siento muy seguro, muy cómodo Y más ahora que todo el parque automotor está nuevo Entonces claro, me siento mucho más seguro Realmente es muy gratificante decirles que este servicio que tiene el municipio de Algeciras Es un ejemplo de organización a nivel nacional Porque estos jóvenes que empezaron muy difícil esta carrera de ser transporte público Han logrado salir adelante, están organizados, legalizados En Surimotor el Artico encuentra todo el motocicletas auteco Repuestos originales, servicio técnico y la sala de ventas más moderna de la ciudad Surimotor, la mejor opción a la hora de estrenar Carrera 14, número 6A73, frente a la estación ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!